Dale ¿Hace el jugo de tocar? Sí Me he olvidado ver lo que quiero tocar Después nos bebemos una cerveza juntos ¿Tienes que hacer? ¿Vito de vino? Claro que sí Bueno, ahora voy a hacer un nuevo cantor ¿No? 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 Es una cantora tipica de la provincia de Cami Que es la mi ciudad, prácticamente La cantora, pero, es de una cantora Que se llama Ligia Pastore Que es muy bonita en España Si te vas de mí Todo está perdido Si te vas de mí Y lloro como un niño Si te vas de mí Yo soy un barco hundido Es porque no te quedas como prometiste A luchar conmigo Y el mundo me ha morido Tanta muerta Del día Si te vas de mí Lo mejor de nuevo En mi linda fue estrella Nacerán las flores, alguna queja a ti Corazón abierto que llegue a las flores, todo para ti Tengo que irte a estar, y otra vez te envuelvo Tengo que olvidar, y lo mejor recuerdo Hace el video pasado, ¿eh? Mira que el tiempo, sabía de un millón de redes, ya me enteras el miedo El mundo relojó, no lo veo, no lo veo Cinco y diez Tengo que irte a estar, y otra vez te envuelvo Tengo que irte a estar, y otra vez te envuelvo Nacerán las flores, todo para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!